El expresidente municipal de extracción priista, Javier Bravo Carvajal, reconoció que sí hubo una deuda en pensiones del Estado, esto debido a que en el 2019 la influencia pegó muy duro a la economía mexicana, incluyendo al recurso presupuestado para el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, por lo que su administración dejó de percibir ese año 120 millones de pesos, equivalente a más de 10% del presupuesto. Esto generó problemas con ellos. Sin embargo, ya se tenía pactado que el Ayuntamiento pagaría con un predio en donde no había edificaciones, pero lo echaron abajo, pues se vendieron más predios y creció el adeudo. Es un tema que sí, que lo reconozco, sí hubo un adeudo en pensiones durante mi gestión, pero generado por esto que te estoy comentando, y que insisto, sí es una frustración por parte a mí en lo personal, porque teníamos la solución, era una excelente solución, mucho mejor solución que la que después se le dio, y que además el adeudo no solamente no se liquidó, sino que se incrementó y obviamente se salió del control. Reiteró que 120 millones de pesos que se dejaron de percibir del presupuesto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, fue el tema, pidiendo un préstamo superior a los 400 millones de pesos a pagar a 15 años. El presupuesto de Puerto Vallarta en ese tiempo rondaba los 1.100 millones de pesos y el adeudo, pues el adeudo sí, el crédito efectivamente fue de 450 millones de pesos a pagar en 15 años y que nada más te voy a dar un dato que es importante. El total del crédito fue en obra pública y está totalmente documentado, totalmente fiscalizado, y nada más voy a dar una obra pública que te genera un beneficio social de arriba de esa cantidad, el relleno sanitario de Puerto Vallarta. Comentó que el tema de su administración en sus tres años está totalmente auditados y probadas a las cuentas públicas. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán. CPS Noticias